Bla, 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 solo habla por la espalda, bla, 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 después no hace nada, bla, 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 su mentira no cuadra, bla, 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 se ve que no le da, bla, 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 solo habla por la espalda, bla, 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 después no hace nada, bla, 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 su mentira no cuadra, bla, 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 se ve que no le da, bla, 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 se ve que no le da, bla, 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 Por el tema del pasillo, letra honesta Le llegó la parte de la vecina, la gorda puerca Y toda la historia de Instagram, ella es quien la contesta Esta va más directa, a ver denunciame por esta Esta es una, pero hay varios que me rompen las pelotas Gente hipócrita, metida, chismosa, no se comporta Queda mucho por contar, pero mejor la hago corta Eso ayuda a mi carrera, así que sigan, no me importa Siempre digo lo que pienso y no me importa si molesta Sea verdad o sea mentira, solo es mi punto de vista En acciones y reacciones, tontos se le manifiesta Como son unos falsos, envidiosos y oportunistas Bla, 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 solo hablan por la espalda Bla, 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 después no hace nada Bla, 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 su mentira no cuadra Bla, 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 se ve que no le da Bla, 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 solo hablan por la espalda Bla, 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 después no hace nada Bla, 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 su mentira no cuadra Bla, 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 se ve que no le da Después sacrifico falopa, que me tira y me amenaza Cualquiera se hace malo escribiendo un mensaje en Whatsapp Yo no tengo miedo a nadie, vos sabes donde es mi casa No es mi culpa que tu huina, a mi me extrañe que a vos te rechaza Sin que le responde a dos y en una sola barra Estoy chichándome a su chica mientras chilla cual chicharra Esta chocha es la muchacha de perrito cual chihuahua Chorro pa' contrarte droga, chorro pa' quemar tu chara Tantos tontos que critican tanta cinta sobre el folio Tanta tonta es tan atenta pa' ver a quien me la follo Yo tanteando por mis tantos pa' llenar el portafolio Tanto tiempo que le meto y ya gané mi territorio Envidiosos pa'l carajo, bajo pa' mirar que trajo Ta' jodida la cultura y esto me contó trabajo Renacuajo, yo no rajo, encajo perfecto en esto Quiero fajo, no me atajo, siendo honesto te molesto Bla, 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 solo habla por la espalda Bla, 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 después no hace nada Bla, 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 su mentira no cuadra Bla, 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 se ve que no le da Bla, 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 solo habla por la espalda Bla, 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 después no hace nada Bla, 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 su mentira no cuadra Bla, 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 se ve que no le da ¡Suscríbete!